Hola, buenas tardes. Antes, vamos a comenzar inmediatamente, porque aquí venimos a escuchar, es a las personas que tenemos en la mesa, pero antes quería, en primer lugar, daros las gracias por estar acompañándonos y compartir con nosotros este rato, que creo que va a ser muy interesante y muy aleccionador, por compartir con ellos. Dar las gracias muy especialmente a Luis Contrales Nadalí, que vino a presentarnos este proyecto sobre arte, que no va a ser solamente la mesa redonda, sino espero que sean unas cuantas mesas redondas más. Este proyecto y vamos a poder reflexionar sobre arte y sociedad esta tarde, además, con cuatro personas muy importantes, interesantes y que tienen bastantes cosas que les tenemos, como es José Manuel Chacón, como es Ángel Aro, como es Paca, y como es Esther, Esther que nos acompaña cada vez que tenemos algún proyecto y viene colaborando con nosotros, y muy especialmente en este sitio. Pues muchísimas gracias a todos por el esfuerzo, por su trabajo, por querer colaborar con nosotros, gracias de corazón, por compartir vuestro conocimiento con las personas que están aquí con nosotros y ayudarnos en este proyecto de Mujer, Pensar, Imaginar, Nación, Ficcional. Y muchísimas gracias Luis por tu aportación. Gracias a todos. Bueno, gracias por venir. Desde luego, es motivo de satisfacción ver tanta gente para hablar de arte. ¿Qué le pasa? Gracias por venir a todos y también quiero agradecer a los participantes en la mesa, Francisca Pérez Carreño, Escalor de la Universidad de Murcia, el Departamento de Filosofía, ha hecho, es autora de varios libros, es todo sobre estética, por alguna manera resumida porque el tiempo también es valioso y sobre todo hay un plazo máximo. Ha escrito numerosos artículos sobre estética contemporánea y teoría del arte contemporáneo y es editora y coeditora de diversas publicaciones y ensayos sobre arte contemporáneo. También es la investigadora principal del proyecto La Complejidad de la Percepción y la Experiencia Estética de las Artes, financiada por el Ministerio de Investigación, Desarrollo e Innovación. A mí me gusta Esther Baeza, es la directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Esther, hemos buscado un perfil variado, Esther responde al papel de gestora cultural, gestora de eventos culturales, tanto con artista, gestora de ego, por tanto, en el caso de Francisca Pérez Carreño, pues es una estudiosa del tema del arte, de la estética. Y hemos traído dos artistas, José Manuel, un arquitecto, que yo creo que ya se lo ha conocido en Cartagena, es una suerte tenerlo en Cartagena, que la verdad es que las obras que ha hecho a mí probablemente me han gustado mucho. Hizo la Universidad Politécnica, la representación del CIM, con creo que otro arquitecto, se llama Alberto Ubero. Hizo, creo que también la carrera de acero de Lisén, ¿no? La representación de Lisén, la muralla púnica, no sé, y también incluso el tema del faro de Navidad, ¿también lo has hecho tú? Bueno, son edificios emblemáticos en Cartagena que van a quedar, son edificios que van a quedar ahora, en un tiempo que ha sido lo mejor que le puede pasar a un arquitecto. Cualquier caso es una suerte tenerlo. También hizo un libro, El Cuartel de Presidiarios y Esclavos de Cartagena, que publicó a raíz de una tesis doctoral sobre lo que es ahora la Politécnica, lo que sea la Politécnica. Y luego viene a Ángel Aro, que es un artista de una trayectoria muy dilatada, no solo por la calidad de su obra, es muy conocido en esta región y fuera, sino porque además, yo lo conozco, he trabajado en algunas cosas, ha tenido maneras para ir con nosotros, y porque ha colaborado con muchos otros artistas de otras disciplinas. Yo recuerdo que me llevó a mis manos una vez un disco con Curro Piñana. Luego se ha metido en cosas de escenografía, teatro, con lo que tiene una visión bastante amplia de qué se puede hacer en esto. A los cuatro le agradezco su presencia porque es un esfuerzo. Y también a Cartagena Piense. Para mí no solo es una satisfacción, es un motivo de orgullo, es algo que cuando vine de Madrid vine un poco relegando, como que me encontraba, y poco a poco he ido viendo cosas y cada vez estoy más contento. Entonces, primero satisfecho con él y luego felicitar, porque la verdad es que es una cosa puntera, es una cosa que no es muy habitual ver por ahí y a mí particularmente me guste ver lo que voy a hacer. Y dicho esto, voy un poco, como dices, empezar a dar pie, abrir el melón de esto y ya enseguida hablar a los participantes de la mesa. ¿Por qué el arte en Cartagena piensa? Adorno decía que el arte también piensa, que no se puede hacer una actividad, el arte no es una manualidad, el arte sale pensando siempre. Nadie se puede desprender de su pensamiento cuando compone una música, escribe, en fin, es evidente, por la parte del pensamiento, de una manera muy, muy, como escrita en el radio de la vida de una sociedad. En esta charla no vamos a hablar tanto del arte de figuras, generalmente en los últimos años cuando se habla de arte o he oído alguna charla o mesa pregunta sobre arte siempre se ha hablado, siempre se ha hablado de otros temas que no es de arte, se ha hablado de temas económicos, de cotizaciones, de subvenciones, de la subsistencia de las galerías, de la política de museos, etcétera, etcétera. Y nunca se ha hablado de arte, del arte en sí, de las actitudes de los artistas, de su presencia en la sociedad, si irradian o no irradian lo que hacen en la sociedad, de cómo subsisten, de por qué esas otras formas de expresión, incluso de las pequeñas resistencias, hoy casi ser un artista es un resistente, o sea, todo lo que no tenga, sea tener un sueldo a fin de mes, o el que lo tenga va a entender mal la actitud del artista que se anda buscando la vida permanentemente, casi una actitud. Y bien, vamos a hablar un poco de eso, por poner un símil no queremos tratar tanto de, un símil abajó un poco tonto, no sé qué me ha venido a caer, no queremos hablar tanto de medallistas olímpicos, de grandes figuras que han expuesto aquí, allí, o al lado, ya lo sabemos, sino queremos hablar, lo que yo, del deporte de base o de la práctica deportiva, es decir, de la práctica artística y del arte de base, ¿no? Eso es un poco del fútbol y queremos darle, porque si nos enchazamos el tema de figuras nos podemos perder y aquí estamos, como alguno me recordó Patricio en Cartagena, y lo que nos importa, o sea, todo lo que, esas grandes cotizaciones, esas grandes noticias que nos vienen de Nueva York están, la mala noticia es que probablemente casi ningún artista, los que estamos aquí vamos a poder estar en Google Gen de Nueva York, la buena noticia es que nos importa un pepino, no vamos a dejar de ser artista, no vamos a dejar de pintar, lo que sabemos hacer, arquitectura, etcétera. Dicho esto, por orientar un poco de cómo se planteaba esta mesa redonda, pues ya empezamos, empezamos por Francisca, vamos a ir de la teoría a la práctica, entonces, empezamos por Francisca. Muy bien, muchas gracias, gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía por haberme invitado, es un placer estar con todos ustedes y, bueno, yo tengo que romper el hielo y se supone que soy la teórica y que tendría algo muy claro que decir sobre las relaciones entre el arte y la sociedad, pero la verdad es que no es el caso. Las relaciones entre el arte y la sociedad son muy diversas, cada arte tiene una especificidad, una complejidad especial, es muy evidente, por ejemplo, que la arquitectura tiene una influencia real, física en las personas, en la vida de las personas, que el humanismo la tiene necesariamente, es menos claro que la poesía tenga una influencia clara, real en la vida de las personas. La tiene la vida muchas personas, pero no de la sociedad globalmente, que supone que es de lo que se trata. Hay un famoso poema de Austin, a la muerte de Kitz, que decía, Irlanda tiene su lluvia y su locura, la poesía no hace cambiar nada. Y lo mismo podemos decir de, quizá, de las artes plásticas, pues el arte público, que es lo que más evidentemente percibe la sociedad y podría influir a mayor número de personas, pues en la inmensa mayoría de los casos adorna simplemente las plazas o adorna las rotondas, adorna o embellece o en qué hora las rotondas, etc. Es decir, que cada una de las artes se relaciona de una manera distinta con la sociedad. Voy a tratar de todas maneras de generalizar. Y luego hay una cuestión fundamental. Hablamos de arte de masas, de industria cultural, donde podríamos incluir, pues, el cine o la mayor parte del cine que vemos. Y ese cine influye grandemente y puede influir en la opinión de las personas, en el cambio de actitud de las personas ante ciertos problemas, etc. Y, bueno, en el caso del cine yo creo que está muy claro que no necesariamente el mejor cine es el que más influye. Y cuando digo influir, voy a hablar simplemente de que influye a mejor, porque influir a peor también puede suceder, el arte también influye a peor en la sociedad. Pero no tienen por qué ser las mejores películas, artísticamente hablando, las que más influyan en la sociedad. Es decir, que la problemática es amplísima. Podemos pensar que una película como la Lisa de Schindler o una película como Filadelfia, pues han hecho mucho. Una para enseñar a la inmensa mayoría de la gente, pues cómo era vivir en Alemania nazi. O Filadelfia puede haber cambiado la actitud hacia los homosexuales de muchas personas y, sin embargo, no son grandes obras de arte. Es decir, que por muy diversas razones, las formas artísticas cada una se relacionan de forma distinta con la sociedad y también la alta y la baja cultura se relacionan de forma distinta con la sociedad. Yo voy a hablar en general y voy a hablar solo de lo que solemos llamar la alta cultura, pues las buenas obras de arte. No está muy claro cuáles son las buenas obras de arte ni qué es la diferencia entre el arte de más así y la alta cultura. Pero bueno, me voy a adentrar simplemente en cuál sería la relación de las grandes obras de arte, de lo que llamamos, del arte que admiramos, del arte que respetamos, del arte que subvencionamos en la creencia de que nos hará mejores. Porque de eso es de lo que finalmente se trata. Si este arte nos hace mejores o por lo menos nos hace más felices, hace nuestra vida más bella, que es una forma de crear la vida mejor. ¿Tiene el arte esa capacidad? Pues la verdad es que, bueno, a mí me gustaría que sí, pero no sé si eso no es más que un deseo. Es decir, evidentemente el arte surge de la sociedad. de alguna manera el arte expresa las creencias de una sociedad y no solo las creencias, sino también los deseos, las aspiraciones, las pulsiones de una sociedad. Y lo hace de muy diversas maneras, entonces parece un poco imposible que un artista o que el arte sin más pueda cambiar la sociedad desde la que ha surgido. Las razones para el, bueno, no sé si el optimismo, pero para la confianza en que al menos algunas obras de arte pueden influir en al menos algunas personas, y que esas personas podrían influir en la sociedad entera, se basan en una idea y es que la actividad artística es una actividad libre. Es decir, que los artistas, en muy buena medida, en el arte contemporáneo no siempre ha sido así y el artista, como cualquier otro trabajador intelectual o manual, no es completamente libre, pero aún así goza de una libertad de la que no gozan el resto de los trabajadores. Y eso es bueno, eso es bueno en sí y eso es bueno también porque hace posible que la sociedad se conozca mejor, que vea expresadas sus aspiraciones, pero que también vea representados sus aspectos oscuros, los lados ocultos, los aspectos de la realidad que normalmente, de los que no se ocupa la ciencia, de los que no se ocupa la filosofía, de los que no se ocupa la política, los artistas tienen la libertad de poder presentar, bueno, el lado oscuro, de poder presentar las cosas desde distintos puntos de vista, puntos de vista que no son necesariamente utilizables. Y yo creo que esta es la mayor fortaleza del arte. Los productos artísticos no son necesariamente útiles. Lo que decía Austin de la poesía en Irlanda, es verdad, no hace que cambie nada, o no hace que cambie nada muy evidentemente, pero el artista y el poeta gozan de una libertad de la que no gozan los demás y nos hacen percibir las cosas desde diversos puntos de vista. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son que esa libertad, en parte, y sobre todo en las sociedades democráticas, en nuestras sociedades, que son sociedades complejas, como se puede hablar de la sociedad en general. Esta libertad de la que gozan los artistas se debe en buena medida en que las artes son inútiles. Es decir, bueno, tú haz lo que quieras, puedes ser un gran artista plástico y puedes hacer una obra muy crítica, pero bueno, esa obra te la puede comprar el banco de turno, la caja llano, las cajas de ahorro, es decir, el poder económico, aunque hayas hecho una obra crítica del poder económico, por ejemplo. Es decir, que el mismo carácter de ilusión, de ficción, del arte, que es lo que le da la libertad, que el artista pueda hacer una imagen bastante personal y con una relación no muy clara con lo real, esa libertad, que es, creo, su mayor ventaja, es también su peor enemigo. Es decir, el artista puede hacer lo que quiera, se le permiten un montón de cosas, puesto que no, en principio, no afecta directamente a lo social. Y yo creo que los artistas, pues, tienen que luchar con estas dos cuestiones. Con la posibilidad que les da, pues, hacer cine, hacer historias que son ficción, a escribir novelas que son ficción, que no tratan de nadie, o que tratan de objetos, de personajes que no son existentes, de sucesos que no han ocurrido nunca. Eso les da una inmensa libertad, pero también hace que sus obras no sean necesariamente tan efectivas como otro tipo de cosas. Y, de hecho, yo creo que la gestión de la cultura, las concejalías, los ministerios de cultura, tienen un gran trabajo y una gran labor por delante, porque en realidad se trata de convencer a la gente de que subvencionar la cultura, o subvencionar no la cultura en general, sino el arte en particular, subvencionar el arte en particular es algo que merece la pena, a pesar de que no esté claro cuál sea su utilidad práctica concreta. Bueno, esta sería mi idea. No hemos hablado del tiempo que nos corresponde, pero quizá, creo que ya he dejado pasar de paso la palabra a otra persona. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Luis por invitarme como directora del Festival, al Ayuntamiento, a Cartagena Piensa, y enhorabuena por esta magnífica programación que habéis conseguido hacer entre todos. Decía Luis al principio que siempre que últimamente asistimos a este tipo de mesas redondas, de charlos o de encuentros, al final siempre se acaba hablando de gestión, pero sobre todo de gestión económica, de presupuesto, de dinero. Y eso es cierto. Nosotros en el FIC solo hay una cosa que nos guste más que ver películas, que es hablar de películas. Pero al final nos pasamos la vida hablando de pasta. Es decir, básicamente nos dedicamos a eso, a intentar sacar por todos sitios, a llamar a todas las puertas, que le voy a decir a Chenchilla, a Patricio, que están aquí en primera fila, porque nosotros necesitamos, evidentemente, dinero y bastante para llevar a cabo el festival que hacemos. Comentaba Paca respecto del tema que hoy nos ocupa. Hablaba acerca de la inutilidad de las artes. En el caso del cine, yo es que creo que es un caso muy particular, que a lo mejor no está en la misma situación que la pintura, o que la arquitectura, o que la escultura, porque realmente el cine es un arte útil en el sentido de que ha sido utilizado desde siempre, desde el principio, desde los gobiernos, desde Hitler, desde la Alemania nazi, desde la Rusia leninista, fue utilizado tras la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, que fue la mayor herramienta de marketing que ha tenido jamás en Norteamérica. ¿Por qué? Porque el cine es un gran medio, es el primer medio de comunicación social de masa realmente. Y tiene una capacidad diferente a la de las otras artes, como veremos posteriormente, y es que tiene un componente emocional tremendo. Tú cuando vas a ver una peli, claro, yo hablo, inciso, yo hablo cuando vas a ver una peli al cine, no cuando la vemos en las pantallas de los móviles o en casa, en los ordenadores, que está estupendo, pero bueno, nosotros como somos de la antigua escuela, nos mola mucho verla en el cine. Entonces, claro, cuando te encuentras en una pantalla que te están contando una historia, unos señores que son cinco veces más grandes que tú, con esa música, y está bien contado, y con esa fotografía, evidentemente, de una forma emocional, enseguida, si la película está bien y tienes suerte, conectas con la peli, ¿no? Entonces, de alguna forma te atrapa enseguida. Y esa conexión emocional te lleva luego, en muchas ocasiones, a una conexión o a un pensamiento, a una reflexión teórica, ¿no? Empiezas, de alguna forma, desde el corazón y luego llegas a tu casa y empiezas a darle vueltas a la película y a los temas que trata y a los valores que muchas veces pretende contribuir, pretende difundir, que ese sería otro tema, si las obras de arte, o en concreto el cine, tienen que transmitir valores, es decir, si hay una cierta moralidad en el director cuando tiene que tratar los temas, pero bueno, quizás ese sea un tema muy complejo. Pero claro, la influencia del cine en la sociedad es tremenda, ¿no? Si la pregunta es un poco si influye el arte en la sociedad o la sociedad en el arte, el cine ha influido clarísimamente, desde aspectos tan cotidianos como puede ser que Jim Harlow se depilaran las cejas y todas las señoras en los años 30 fueran con las cejas depiladas, pues hasta que Marlon Brand apareciera con una perfecto en salvajes y se sigue llevando ahora las cazadoras de cuero o hasta que, la, 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 acuérdense de lo que les digo, va a venir una cantidad de vestidos tipo años 50 con cinturita y de colores azules y amarillos y rojos, tremenda, pues después de que pasen los Oscar, ¿no? Bueno, pues desde eso hasta influir en el lenguaje, José Luis Borau escribió un libro súper interesante al respecto que hablaba cómo el cine había influido muchísimo en el lenguaje de la sociedad, saben todos ustedes que Rebeca se llama así por la película de Hitchcock, saben ustedes que los paparazzi vienen del nombre paparazzo que era el periodista de La Dolce Vita de Fellini, pero no solamente eso, sino como decía anteriormente, se ha utilizado para bien y para mal, para fines propagandísticos, ¿no?, pero también para elevar la moral de una sociedad, como pasa en Estados Unidos durante la Gran Depresión cuando Capra hace las mejores películas de su vida y en Reyes que bello es vivir, que toda la Navidad la volvemos a ver, toda la Navidad lloramos y toda la Navidad somos felices viniendo a Capra, ¿no? Entonces, el caso del cine es muy particular y además porque, como bien comentaba Paca, también ha puesto sobre la mesa una serie de comportamientos que han hecho que cambien los valores de la sociedad. Hablabas de Filadelfia y la visibilidad que le dio al problema del SIDA, ¿no? Y nosotros en el FIC somos muy conscientes de eso porque, sobre todo en la sección de cortos, nosotros tenemos una sección de cortos regionales y una sección de cortos nacionales e internacionales, dependiendo de las épocas y dependiendo de los temas que están en ese momento de plena actualidad y que nos preocupan más como sociedad, recibimos unas películas acerca de esos temas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé en el FIC quizás era, que por desgracia sigue el horror, ¿no?, de plena actualidad todo el tema de la violencia machista, etcétera, pues hemos tenido tres o cuatro años donde se presentaban infinidad de cortos que trataban desde diferentes puntos de vista este tema, ¿no? La crisis económica, los desahucios, también hemos tenido en los últimos años un montón de películas que tratan sobre estos aspectos, ¿no? Entonces el cine influye en la sociedad, es un reflejo de la sociedad, es capaz de cambiar en determinados aspectos comportamientos de la sociedad y no solamente el cine influye en la sociedad, sino que también la sociedad influye de alguna forma en el cine, ¿no? Porque quizás en los últimos años, sobre todo desde los años 80, hemos visto como ese cine clásico que estaba protagonizado por un héroe, por un tipo valiente que se enfrentaba a todo y a todos y que al final era el héroe que salvaba a la chica, todas estas cosas, bueno, pues llega un momento que a nosotros como ciudadanos y como espectadores, pues ya no nos sentimos identificados con ese personaje, ¿no? Con ese héroe que todo lo puede, con ese héroe que no tenía ángulos, ¿no? Que era monolítico y empezamos a demandar vernos más reflejados en la pantalla, ¿no? En cine y por supuesto en televisión, que quizás ahora mismo es las series donde más se muestra la figura del antihéroe, ¿no? Es decir, que la influencia es mutua en el caso del cine. Y por lo que respecta a la gestión de egos, pues con el primero que tengo que gestionar es el mío, y luego ya a partir de ahí. Pero bueno, tenemos la suerte de que en general la gente que se acerca al festival y que viene como invitada al festival suele ser gente, evidentemente, muy interesante, porque siempre tiene cosas estupendas que contar y que mostrar, pero todavía no nos hemos encontrado a nadie que nos haya pedido cosas muy extrañas. Pero bueno, alguno, alguno ha habido. Pero, en fin, es lo que tiene cuando trabajas con materiales muy delicados, ¿no? Porque al final yo creo que en cualquier disciplina artística, la arquitectura, la pintura, al final cuando te dedicas al arte lo que haces es exponerte muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que te tiene que dar una sensación muy grande de inseguridad, ¿no? De estar casi sin defensas, porque pones lo mejor de ti en tu obra, en lo que haces. Y eso tiene que hacerte tambalear constantemente y sentirte un poco en peligro, ¿no? Y quizás supongo que viene por ahí un poquillo el tema de tener ciertos egos. Y ya el micrófono va a quien tú me digas. Sí, de la serie a José Manuel. Probablemente el cine sea la disciplina más porosa, ¿no? Es decir, sociedad y arte de alguna cosa sí que se incluyen más en una relación de devuelta más clara. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme personalmente a esta mesa redonda. Enhorabuena, felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Os seguimos día a día, sobre todo por los whatsapps, que no os paráis en algún día. Y bueno, la verdad es que yo siento un poco de púdora aquí, ¿no? Estáis hablando del arquitecto como un artista. Yo creo que yo sinceramente no me siento artista. En la arquitectura hoy día es más bien una carrera muy técnica. Evidentemente la arquitectura es un arte. Pero ahora mismo estamos en un edificio y ninguno seguramente tenemos la sensación de estar en una obra de arte, ¿no? Habitando ahora mismo esa obra de arte. Y por otro lado veo, a este otro lado de la mesa, veo caras por ahí de gente que debería estar a este lado de la mesa seguramente mucho más que yo. Yo qué os puedo decir. Pues mira, estamos aquí, bueno, hemos empezado con Paca y con Esther. Yo creo que se han dado dos puntos de vista, quizá. Paca que sabe mucho del tema y yo tampoco la voy a contradecir. Pero a mí me gustaría ser un poquito más romántico. Es verdad que el arte, yo creo que todo lo que ha dicho se puede compartir, ¿no? Y he hablado también del arte y como al final el arte se pervierte. El arte termina siendo una obra de coleccionista que la compra el banco, la mete en una caja fuerte y punto. Pero yo creo que hay mucho más arte que ese. Como en todo, eso es una parte mínima del arte, o no sé en qué proporción, que sí que es verdad que, bueno, que tiene, digamos, que tiene una función vana, ¿no? O que no sirve para mucho. Pero yo creo que sí que el arte sirve para cambiar la sociedad. O lo menos quiero pensarlo. Aunque esté equivocado me lo dejo permitir. Y en la arquitectura, la arquitectura, que si consideramos arquitectura, la gran arquitectura, que yo creo que cuando hablamos de la arquitectura como arte, nos vamos todos al barroco, al renacimiento, al bótico, etcétera, etcétera. Ahí es evidente que el arte cambia la sociedad. Pero es que además se utiliza, ¿no?, por los poderes, los poderes de la iglesia, los poderes de las autoridades, de los gobiernos, para dar como símbolo y evidentemente, por ejemplo, como las grandes catedrales, que yo creo que son edificios que están pensados para me adentrar al hombre. Si hoy día todavía visitamos una catedral y te sientes muy pequeñito cuando entras a un espacio oscuro, frío, lleno de esculturas, con heridas de sangre, con huesos, yo creo que eso tiene un objetivo, ¿no? En su momento tiene un objetivo y es controlar a través de la fe de la sociedad. Evidentemente, lo que interesaba es que la gente viviera metatada y muerta de miedo. Y luego, si pasamos un poquito más adelante, pues vemos que la historia está llena de grandes reyes, que han hecho magníficos palacios, que también sirven un poco para lo mismo, ¿no? Son ese símbolo de un poder. Y yo creo que podemos llegar casi casi hasta nuestra época, en la que los políticos han querido también dejar una marca en magníficos y grandísimos edificios. Tenemos muchas muestras, desgraciadamente, en estos últimos años, con el tema del bullying. Y luego, por supuesto, de la crisis, de, no sé, ha habido una especie de síndrome, que vamos a llamar el síndrome de Guggenheim, para que me entendáis, de cómo las autoridades han ido a enormes, a magníficos, en el sentido de escala. Y he buscado firmas y artistas o arquitectos, en este caso, enormemente caros, que la sociedad no nos ha podido pagar. Muchos edificios están cerrados, que no se han terminado. Edificios que han costado cinco o diez veces más de lo que tenían que haber costado. Y, sin embargo, eso ha funcionado también como parte de esa intención del político de amedrentar de alguna manera también a la sociedad, ¿no? O decir, aquí estoy yo y esto es lo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí que el arte, y por supuesto, has comentado lo de la rotonda, cómo no va a afectar pasar por la rotonda de Ikea, de Murcia, y ver esos monstruos que tenemos ahí. A mí la verdad es que me quitan el sueño, ¿no? O sea, yo estoy seguro que a muchos murcianos también les ha pasado lo mismo. Yo creo que el arte nos puede afectar de muchas maneras. Si seguimos en... Por poner algunos ejemplos, yo he estado mirando un poquito en internet, hay un gran artista que ha pasado por... Creo que fue en Mucho Más Mayo, el JR, como sabéis, es un artista que empezó con lo gráfico, un artista guano, si queremos, ¿no? Vamos a meter ya a una persona que está a pie de calle y que utiliza el arte, en realidad el arte por sí solo, a lo mejor no consigue nada, sino que son las personas. ¿Y cómo utilices el arte? ¿Cuáles son los objetivos con los que los puedes conseguir? Hoy este hombre, pues, como sabéis, trabaja colgando fotografías muy grandes por todo el... por muchos países, muchas ciudades del mundo. Ha estado aquí en Cartagena, incluso ahí con la de Básco del Magnífico, en las reglas surcos de la ciudad o algo así, ¿no? Algo así. La Mar de Músicas Pérez. Hace unos diez años o por ahí, ¿no? Bueno, pues que lo miras en internet y este hombre ha estado en Singapur, en China, en Francia, no sé, un montón de sitios. Lo han detenido, ha estado en Israel. Y además ha conseguido que palestinos e israelitas le ayuden a colocar esos... Normalmente son rostros humanos, lo que va poniendo son ojos. Yo creo que eso lo hace con una intención clara de dar un mensaje y de implicar a la sociedad y de... Bueno, que vamos a seguir con la cantidad de cosas que se pueden criticar desde el arte hoy día, ¿no? Entonces yo creo que el arte es importante. El arte es importante, es un arma... Es el arma, yo creo que, del pacifista, ¿no? Ante el arma de la autoridad que es el fusil o es la bomba, el artista lo que hace a través de su imaginación, pues poner en aprieto, pues seguramente esa autoridad. Y de hecho, yo creo que hay... Seguramente habrá muchos gobernantes, o ha habido muchos gobernantes en la historia, que se han debido poner muy nerviosos cuando a un poeta le han dado un látiz o cuando a un cantautor le han dado una guitarra, por ejemplo. Y todos sabemos en los casos de algunos que se le han cortado las manos precisamente para que no escriban o para que no canten o para que no toquen la guitarra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el arte tiene un poder importante y creo que es fundamental y que debe seguir ahí, y debe seguir ahí. El que yo entiendo, el que yo quiero ver, como digo, desde mi faceta como arquitecto romántico. La arquitectura de hoy día ya podríamos hablar, yo creo que eso es otro tema, ¿no? Si aquí hay arte o no hay arte, evidentemente hay arte de muchos edificios, pero la principal función de un edificio actualmente es que sea funcional, que sea barato, si puede ser, y sobre todo que nos ayude a habitar, a protegernos de las inclemencias, etc. Y el tema artístico, si encima puede ser estético y puede ser plástico, pues también mejor que mejor, ¿no? Pero a veces pasa lo contrario, edificios demasiado plásticos, en el doble sentido de la palabra, luego no funcionan bien. Por lo tanto, bueno, ese es otro tema, como digo, que no tiene nada que ver, pero que también afecta, yo creo que afecta también a la sociedad, ¿no? Y sobre todo porque luego tenemos que pagarnos, ¿eh? Yo, de la arquitectura, porque he tenido una relación, en el fondo el artista lo que hace es la forma, el artista da forma, el pintor, el escultor, el arquitecto da forma, da forma a la materia, ese es el principio del principio, de la creación, de la creatividad, el músico da forma, ¿sale? Entonces, el arquitecto da forma, además construye el lugar. El artista, el arquitecto, uno más, ahora fundamentalmente construye el lugar. Y yo creo que el lugar es eso que somos, el lugar es lo que somos, y somos de alguna manera el lugar. Entonces, hay una relación, otra cosa, ya que por dónde han tirado las cosas. En la arquitectura hay un problema grave, que es que hay como dos, muy dispares, hay una arquitectura, digamos, de autora, ¿verdad?, con toda la intencionalidad. Yo he visto, aunque todo tiene que funcionar y todo, tiene que ser a vista de sus productos. Yo he visto, por ejemplo, el CIM, el CIM, el E-Stay. A mí me ha encantado, por supuesto, que lo considero una de las artísticas. Y luego hay una arquitectura que es la de la manga más menor. Una arquitectura, por eso te hemos traído, por eso, por esa disparidad que se produce en la arquitectura, porque puede dar mucho de sí. Y luego, si quieres, que no, José Hernández, a los Ángeles, sí, un tiempo de... Sí, no, encantado. Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado. Gracias a Cartagena por el impulso cultural que le manda esta región últimamente. Entre ellos, mi querida, mi viejo amigo Patricio, para que lo vamos a negar. Y yo, bueno, vengo aquí a... Hablando de noticias, ¿no? Decía para que me guste esa palabra, de noticias. Las noticias hay buenas y malas, ¿no? Primero, para mí, el hecho de estar aquí hoy es tan inútil como utópico, ¿no? Utópico en el sentido del milagro. Sabéis que la utopía es la parte laica del milagro, ¿no? O sea, y lo digo porque en un mundo que ha votado a Trump y tal, pues de pronto sacamos tiempo para estar aquí y hablar de inutilidades, ¿no? En vez de salir a la calle a pegarle fuego o algo así, ¿no? Pero bueno, está bien. Es decir, que es otra manera, ¿no?, de resistir. Como artista yo siempre me he planteado cuál es la función social del artista, ¿no? Yo creo que todos los artistas nos hemos planteado eso alguna vez. Hay que ser muy insensibles para no plantearse, ¿no? Yo recuerdo cuando hice un curso hace muchos años en Madrid con Lucio Muñoz, que ya falleció, artista del paso. Y yo entonces estaba muy emperrado con esto del función social del artista. Yo quería salvar a la humanidad con mis cuadros, estas cosas. Y tampoco, pobre. Y el hombre me había sufrido allí y él que había pasado, bueno, con una fase mucho más dura que la nuestra, ¿no? Que la mía, como generación. El franquismo y habían sobrevivido. Curiosamente gracias al franquismo, que los llevaba de pajarón de proa para dar una patina de modernidad a aquella barbaridad. Y ellos, como comunistas, no tenían más remedio que dejarse creer, ¿no? Para poder seguir trabajando, ¿no? Y un día Lucio me dijo, dice Ángel, ¿de verdad estás tan preocupado con cambiar a la sociedad? Digo, pues sí. Dice, pues mire, entonces, si estás muy preocupado, lo que tienes que hacer es dejar los pinceles y coger una metralleta. Y me dejó así, digo, mire, dice, no, es que con un cuadro no vas a cambiar nada. Planteatelo. O sea, ahora, si lo quieres es pintarlo lo mejor posible. Y, bueno, para mí fue una lección magnífica. Desde entonces he diferenciado mi yo activista ciudadano, la medida que puedo, y mi yo artista. No por cobardía, sino porque pienso que a veces los doyos se estorban, ¿no? Y cuando alzo la voz contra una injusticia, de la manera que sea, hoy en día lo hacemos a través de Facebook muchas veces y tal, y estas cosas, pero no lo hago como artista, lo suelo hacer como ciudadano. Me parece más honrado. Me parece más honrado porque estoy un poco cansado, y esto lo confieso, de ver muchos artistas que se llaman artistas políticos, en su lugar no tengo ningún problema, pero al final quienes financian esas producciones son las mismas entidades que generan el dolor que hacen que la sociedad esté tan maltrecha, ¿no? Y entonces es una especie de contradicción absurda el estar al regazo de unos piratas que subvencionan algo que no debe ser muy eficaz, puesto que lo asumen con total facilidad, ¿no? Creo que hay una disyuntiva de puertas adentro del estudio, intramuros, ¿no? Que a veces la sociedad no conoce lo mismo que conocer, es normal. Tampoco sé lo que pasa dentro de un quirófano porque no estoy dentro, ¿no? Pero la disyuntiva es expresarse o comunicar, ¿no? Y comunicar es eso, es intentar cambiar, es lanzar un mensaje para que llegue a un sitio y de alguna forma esto haga meña en algún sitio y alguien se comporte de otra manera. Y expresarse no tiene nada que ver con todo eso. Expresarse es casi una actividad humanista, que no viene de la infancia, cuando un niño garabatea solo un papel, se está expresando y no quiere comunicar nada, absolutamente nada. Pero para mí tiene un grandísimo valor, ¿no? No sé si habéis visto últimamente, bueno, el otro día venía una foto magnífica de la manifestación de mujeres en Washington, donde una niña de seis años tenía una pancarta con unos garabatos, ¿no? Había un comentario de alguien que decía, sí, es un mensaje tan hueco como la cabeza de Trump, ¿no? Y yo le contesté y le dije, no creo que no se ha entendido nada, es un mensaje tan hermoso y tan hondo que ni tú ni Trump podéis entender. Es distinto, porque la niña no estaba intentando cambiar el mundo, la niña se estaba expresando directamente, ¿no? Y yo creo que el artista muchas veces hace eso, expresarse. Y expresarse conlleva a un... a callejones sin salir, donde el único interlocutor eres tú mismo, ¿no? Es como una partida de ajedrez contigo mismo. Yo no voy aquí a decir que la actividad artística es más dolorosa que otras actividades, ¿no? Desde pequeños me han fascinado siempre los mineros, ¿no? Esa cosa de meterse bajo tierra, expuesto a cualquier cosa, y con... o sea, siempre un problema de tragedia por cuatro duros. Me parece que los artistas, si nos comparamos con actividades de ese tipo, con un bombero, por lo que decimos, somos unos privilegiados de la sociedad, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué todos los días nos levantamos con la intención de... sobre un lienzo en blanco, donde no hay nada, convertir eso en un mundo, y que ese mundo ha quedado existiendo, y que se vuelve solo una pared, y que alguien en algún momento se emocione o no se emocione con eso, ¿no? Es realmente una pregunta que no acabo de contestarme. Pero hay una frase magnífica, hablando de cine, que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta cada vez que la he oído, es cuando Ingrid Bergman y Henry Wagner en Casablanca, creo que él le dice a ella, el mundo se hunde y nosotros nos enamoramos. Para mí es la gran metáfora de lo que pasa en un estudio. El mundo siempre se está hundiendo. Creo que ahora también, pero siempre se está hundiendo. Y sin embargo, nosotros nos enamoramos. Nos enamoramos de un color, de un papel, de una raspadura, o sea, de un hecho insignificante, absurdo, a los ojos, digamos, de lo que se debería de hacer para cambiar este desorden. Y sin embargo, seguimos enamorándonos de ese pequeño fragmento de realidad, porque seguramente es lo único que nos vuelve a atar con lo más atávico, con la tierra y con lo más profundo. Y sobre todo con un momento del que ninguno nos queremos desprender, que es el de la infancia. Después podemos entrar en cómo se ha llegado hasta aquí. Quiero decir, si el artista necesita... O sea, si el artista es una especie de isla flotante en una sociedad completamente compleja y completamente absurda y a la deriva, y aún siendo consciente de serlo, sigue trabajando, es porque no ha encontrado un camino mejor que yo. No lo ha encontrado, no lo hemos encontrado. Hay que rendirse la evidencia y decir que, bueno, que en ese sentido nos han vencido. Yo... Claro, ser artista que lleve una práctica y eso... Y además... No dejas de ser ciudadano, por lo tanto, tienes los mismos problemas que el resto de los ciudadanos, más tus problemas metafísicos, que a ti te parecen muy importantes. Pero cuando conoces ciertas historias, a veces los... Parecen problemas menores. Y a mí eso siempre me hace dudar de hasta qué punto incluso yo puedo ser capaz de seguir trabajando. Últimamente el arte está muy estructurado. Digamos, nunca ha estado tan estructurado. Nunca el sistema del arte ha tenido un sistema... O sea, quiero decir, ha tenido una estructura tan organizada, tan jerarquizada y tan controlada, ¿no? Yo creo que desde que... Desde el año 1933, Goebbels crea el primer ministerio de propaganda, donde... Goebbels, que es un tipo muy malo, pero muy listo, sabe perfectamente que estructurando las artes y dándole una medida institucional, se puede controlar a los artistas y por lo tanto se puede controlar el mensaje. Se le puede controlar. Hasta ese momento las artes eran populares. Digamos, la gente se expresaba. Incluso la ópera era popular, ¿no? Eso derivaba hasta nuestras estructuras actuales. La sensación que yo tengo ahora mismo como artista es que el artista es un elemento que sobra en la estructura del arte. La mayoría de las veces. Sobra porque... Porque es un elemento que al final... Digamos, si lo consigues controlar, no te sirve. Y si no lo consigues controlar, te estorba. Entonces, por eso, hemos visto en los últimos años, digamos, en los años 80 sobre todo, donde se ha institucionalizado hasta el límite, todo el mercado del arte, porque hay que hablar del mercado inevitablemente, porque estructura muchísimo todo lo que pasa. Te das cuenta como en el arte se han cogido gente muy joven, muy incipiente, a las que las instituciones las cogían, los elevaban y los tiraban como si fueran mayores usados, ¿no? ¿Por qué? Porque era la única forma de seguir manteniendo la maquinaria y alimentarla de carne fresca. Sin embargo, los artistas, digamos, con el colmillo ya un poco más retorcido, no eran cómodos, pero no porque fueran más críticos, sino porque directamente en su actitud de resistencia no servía en el sistema del arte, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien la... O sea, yo mismo no tengo muy clara la función del arte, no tengo muy clara cómo influye un artista plástico sobre todo. Es verdad que el cine tiene otro lenguaje. Yo trabajo en cine y he visto... Y he visto... Pero también he visto cómo es curioso. Curiosamente, la gente de cine... Hablo de... Digamos, del rodaje para dentro. Es muy repotente en ese sentido. Tiene... Mi experiencia ha sido que en general hay como una especie de pátina de que estamos... O sea, de conocimiento de saber que estoy influyendo en la sociedad y eso genera una actitud en los rodajes que no he visto en otro oficio, ¿no? O sea, es la gente que menos duda tiene de que está influyendo. A mí eso me ha dado miedo algunas veces, ¿no? Sinceramente. Y... Porque... Yo creo que el resto dudamos más, ¿no? Pero bueno, eso no quita nada. O sea, al final el resultado es el resultado y efectivamente influyen más. O sea, eso es bien. Y bueno, pues nada, por terminar por mi parte, pues eso, que no tengo muy claro qué está pasando con la influencia hacia un lado y hacia otro. No, no, por alusiones al tema de los... Claro, es que posiblemente a mí a nivel personal los autores que más me gustan son los que no pretenden influir en la sociedad. Y si lo hacen no es su pretensión inicial, ¿no? Es decir, los que no te dan lecciones de moral, los que simplemente tienen esa capacidad de hacer una autopsia de lo que está ocurriendo, hacer una autopsia de ese momento o de los personajes o de la historia que están contando y de ponerla encima de la mesa. Y tú ya juzgas si te parece bien, si te parece mal. Es decir, te dan a ti los elementos para que tú crees tu propia opinión. Y solamente una cosa, aunque sí que el cine efectivamente es diferente quizás al resto de las artes, pero al margen de mercados, al margen de que si sirve para algo lo que hacen los artistas o no sirve, al margen de todas esas comeduras de tarro que os tenéis que pegar. Yo si os digo como individuo que a mí me ha salvado la vida muchas veces. Una peli, un libro, un cuadro, una exposición, a mí me ha salvado la vida. Tomarme una caña con los amigos también, pero quiero decir, a lo mejor el arte no tiene una influencia directa en la sociedad o no la cambia de una forma directa, que yo creo que en algunos aspectos sí, pero a nivel individual es que te forma realmente y te ayuda y te hace crecer y sobre todo para mí personalmente hace que no te sientas solo, que para mí eso es fundamental. Es decir, si tú escuchas una canción que ha escrito un tío que vive a 40.000 kilómetros de ti y además en otro idioma y a lo mejor la escribió hace 40 años que tuvo un... Bueno, sí que había nacido yo hace 40 años, pero bueno. Quiere decir que a pesar del tiempo, del espacio, siga habiendo conexiones entre los artistas y los individuos y que eso te haga sentirte mejor y decir, ostras, pues no estoy loca o hay otra persona que ha pasado por lo mismo, que ha sentido lo mismo, que ha sentido la misma preocupación, el mismo dolor. Todo eso te hace sentirte acompañado, con lo cual con que el arte solo sirva para eso, a mí me parece ya tela marinera. Luego ya estamos los que nos dedicamos a aprovecharnos de los artistas y a intentar que sabían sus cosas, pero a mí eso ya me parece increíble. Yo no estoy aquí para hablar de opinar el otro día. ¿Queréis intervenir? No pasa con otra fase que es centrando más en la región, en la comarca, pero si queréis hablar, ¿alguien quiere...? Me gustaría que participara cuanta más gente, mejor, que no hubiera un debate, fuera... ¿Quién tenéis? ¿Quién quiere opinar? Bueno, decir que hay un aspecto que nos... o lo habéis obviado, lo habéis dejado un poco aparte, que es la parte de sentimiento del arte. Habéis tocado mucho lo técnico, pero en el arte hay amor y eso tú lo has puntuado un poquito y esa parte es la que yo creo que une lo que es el arte con la sociedad. A ver, es mi modesta opinión. Yo coincido también con vosotros, también tengo una visión romántica del arte y en mi opinión el arte no será necesario pero es imprescindible. Es algo que no es necesario pero absolutamente imprescindible para sobrevivir. Y creo que hay dos temas importantes que convergen en la sociedad y con el arte. Y yo creo que el arte lo que busca es la belleza y los seres humanos también. La belleza y el disfrute y los sentidos. Yo creo que ahí sí que hay una unión entre lo que lo que el creador hace lo que hacen los artistas esa búsqueda de la belleza disfrute con esa belleza de nuestros sentidos y eso es lo que une a la sociedad con el arte. Por eso es algo tan imprescindible y algo que nos atrae tanto y nos conmueve. A ver, yo quería exponer una opinión que tengo yo sobre el arte y lo que hace el arte porque al principio hemos estado hablando de que el arte modelaba la sociedad con la chinglesia y la catedralista. En mi opinión el arte no modela la sociedad. En mi opinión el arte es un reflejo de la sociedad. Es un resultado de lo que ocurre en la sociedad y el artista es un catalizador de la sociedad. Lo que hace es absorber y mostrar, sintetizar. Por eso creo que el arte no modera sino refleja opinión. Hola, yo es en relación a... Bueno, me ha llamado mucho la atención que al principio se ha dicho que la poesía no influye de forma tan directa en la sociedad como otros tipos de arte y, bueno, yo simplemente tengo la opinión o una pregunta quizá de si puede ser porque la poesía tiene un planteamiento inicial más estético que otros tipos de arte que pueden ser más funcionales. Por ejemplo, como se ha dicho de la arquitectura o como se ha dicho del cine. No sé, por si tenéis una opinión al respecto. Sí, Ana, quiero pedir una mesa y ahora volvemos a la... Sí. Bueno, simplemente las personas que han hablado ya han expuesto opiniones que son muy distintas y todas tienen su parte de verdad, yo creo, respecto del arte. Pero a mí me gustaría relacionar las cuestiones que tienen que ver con la expresión que ha dicho alguien, con el sentimiento y con la poesía. Y con la belleza. Realmente, el arte desde... En fin, yo creo que desde hace mucho tiempo no persigue la belleza y desde... En fin, nuestro gran artista nacional que es Goya no es alguien del que se pueda decir pues las pinturas negras son bellas. Bellas. Si por bello, por belleza entendemos lo que se entiende normalmente, armonía entre las partes, un todo organizado que proporciona placer, pues los artistas muchas veces no intentan proporcionar placer sino al revés, disturbar, molestar, criticar, es decir, enseñar lo feo, etc. Eso no quiere decir que la belleza no sea un valor. La belleza es el valor. Nuestra vida es mucho mejor si es bella, pero no hace falta que sea bella en el arte. Es decir, es mejor tener un entorno bello, estar rodeado de bellas personas y de... Y tener... Y que el arte no persiga tanto la belleza. Igual con el dolor o con los sentimientos. Es decir, sentimientos tenemos todos y yo creo que el sentimiento expresado a través del arte y estoy con Ángel en que el arte es expresión y no comunicación o no primariamente comunicación y por eso muchas veces es falta de funcionalidad y bueno, y las diferencias entre las artes es que son enormes entonces, pero en general, el grito inarticulado, el dolor profundo, la alegría maravillosa que sentimos vitalmente, que sentimos en la vida, eso no es arte. Ahora, la relación del arte con el sentimiento, la relación del arte con la emoción está en la articulación de esas emociones de tal manera que se pueden ver, se pueden incluso sentir, a veces pensar, pero no quería insistir demasiado en el aspecto más intelectual, de tal manera que aprendemos algo sobre esas emociones, es decir, no es la expresión sin más, hay expresiones naturales que pueden ser mucho más profundas, que pueden entenderse más fácilmente, pero el artista lo que hace es articular los elementos de la emoción, de la representación de la sociedad o de lo que sea y formar, dar forma, como decía Luis, y dar forma a ese sentimiento. Cuando se dice muchas veces ¿ha influido el arte en la sociedad o cómo ha influido el arte en la sociedad? Pues hay un ejemplo que es un ejemplo muy típico, se dice que el amor es un invento del arte, por ejemplo, el amor romántico y bueno, no tengo una idea muy clara, no lo sé, pero es cierto que evidentemente las personas se quieren entre sí y hay distintos tipos de amor y que hay un amor que es el amor erótico y que hay un amor que es el amor tradicionalmente entre parejas de distinto sexo y tal. Ese amor, lo que llamamos amor romántico, parece que es una invención de la poesía, de la poesía persa, de la poesía provenzal, de la... hay mucha gente que diría que es una invención de la literatura. Lo... con sus lados positivos y sus lados negativos, otra vez lo digo, ¿vale? La gente se queda atrapada en esa idea del amor romántico, nos quedamos atrapados en esa idea del amor romántico y y sufre o se enamora o se ilusiona de las mismas maneras que son las maneras a las que le ha enseñado el arte y bueno, y ahora básicamente el cine. Pero bueno, yo creo que con las buenas y las malas influencias que pueda tener, la tarea del arte, ahora sí, en relación con la emoción, con... es articularlo o de una, articular esos sentimientos más primitivos, más inarticulados, más irracionales, articularlos de cierta manera que sean... bueno, que se expresen artísticamente, es decir, que le dan... el arte da a los sentimientos profundidad, da articulación, incluso, podríamos decir, pues que inventan algunas cosas como el amor romántico. es que es muy interesante porque efectivamente yo siempre he pensado y porque a través de mi, digamos, trayectoria lo he comprobado que yo he encontrado gente muchísimo más sensible que yo, muchísimo más dotada que yo para pintar o artar y no eran artistas, quiero decir, el artista no es el más dotado ni el más sensible, es el que es capaz de hacerlo. Entonces, ese ser capaz de hacerlo es a pesar de todos los hándicaps que uno tiene adelante eres capaz de hacerlo y eso es lo que te convierte en un artista que no es ni mejor ni peor, es eso, nada más. es cuestión de sensibilidad. No, no, yo recuerdo una vez tenía un estudio en la Sierra de Segovia y había un pastor que lo veía enfrente y con el cual me relacionaba muchísimo y en el estudio hablaba de los cuadros y yo me pasaba con él con sus ovejas. En fin, tenía una relación bucólico-pastoril impresionante pero era un hombre de una sensibilidad extrema que a mí me... o sea, me ha escalofrío cuando decía algunas frases era un hombre con muy poca... quiero decir, apenas ha ido a la escuela. Tiene una sensibilidad innata extrema pero no era un artista. El artista era yo con muchísimo menos sensibilidad que él y él se maravillaba de las cosas que yo era capaz de hacer con muy poca sensibilidad. Entonces, es fácil... Quiero decir, un personaje como Francis Bacon el pintor, ¿no? Es un tipo que, bueno, aparte de su catastrófica vida terrible y tal, es un tipo que tiene una tienda de diseño y tal, de pronto, es un tío con mucho reconocimiento social y se decide ser pintor y es un tipo con, digamos, desde el punto de vista académico es un tío limitado pero su energía y su necesidad expresiva es tan fuerte que con esas limitaciones es capaz de trascender artistas muchísimo más dotados que él, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja, no es tan sencillo como ser muy bueno en lo tuyo, o sea, requiere de otras condiciones y sobre todo una cosa que mucha gente no está dispuesta legítimamente a asumir y es la capacidad de resistencia en el sentido vital, o sea, ¿qué hago yo cuando mi hijo me dice papá, necesito comprarme unas zapatillas y yo le digo no tengo dinero? En ese momento cuando te planteas ¿por qué tengo que seguir siendo artista? ¿Por qué tiene este niño que sufrir mi decisión? Y a pesar de eso sigues haciéndolo y lo educas para que sufra mi decisión, tu decisión, eso es ser artista y es muy doloroso también. No, 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 usted le va a pasar aquí la experiencia de que... Bueno, yo quería estoy totalmente de acuerdo con Esther estamos en el siglo XXI evidentemente la historia de la humanidad no sería la misma sin el arte yo eso lo tengo claro y a mí también me he influido mucho en mi vida voy a poner un ejemplo porque yo creo que demuestra claramente que el arte y además en varias facetas en la que también está la poesía puede transformar la sociedad yo esto lo descubrí hace unos años y os invito a todos porque lo tenemos aquí muy cerquita en Orihuela en marzo se suele festejar conmemorar el aniversario de Miguel Hernández hay un barrio que se llama barrio San Isidro si no recuerdo mal que podía ser una especie de locampano de aquí de Cartagena de ahí es un barrio marginal donde vive una gente por ahí que se dedica a las dos cosas y hace como 20 años alguien se le ocurrió porque no es con unos botes de pintura y empezó a pintar todas las paredes las fachadas las calles etcétera el barrio es pequeñito no debe tener más de 100 casas o no sé unas cuantas calles tiene una parte un poquito laberíntica y aquí se ha convertido en una fiesta desde entonces y la gente que ahí vivía en esas casas un poquito apartados de la ciudad de Orihuela e incluso podía aparecer podría aparecer o no sé dar un paseo por alguno de estos lugares que ya he comentado que podríamos tener por aquí Cartagena también un poco marginales y que no nos atrevemos ni a entrar por desgracia os aseguro que ver allí familias pues ya llevan veintitantos años haciéndolo y aquel día el ayuntamiento pone los botes de pintura y allí van artistas a pintar las fachadas son magníficas lo podéis buscar en internet pero no solamente las fachadas se llenan de pintura se llenan de se llenan de poesías poesías por supuesto de Miguel Hernández y a veces dar la vuelta a un rincón y hay un señor con una guitarra y otro pues cantando cantando flamenco todo eso se junta y se termina el día con una gran paella que también la paga eso lo hacen todos los actos lo hacen todos los años y yo creo que ese barrio desde entonces es otro barrio completamente distinto es un barrio brillante es un barrio alegre y si tú te acercas por allí y se te ocurre con un bolírafo pintar en una pared te caen te caen collejas te hay que tener mucho cuidado porque la gente aprecia la gente que seguramente no tenía ningún valor ninguna preparación cultural seguramente intelectual allí aquello ahora lo valora lo aprecia lo cuida hasta el punto que muchas de esas pinturas se van repintando encima para en algunos casos se cambia la imagen y otras cosas es la misma pintura que lleva 10 o 15 años que cada año se vuelve se vuelve a pintar yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de transformar la sociedad ahora sí antes estaba así de azafata pasando el micro no solamente una puntilla lo que decía Paca sobre que el arte sirve para articular muchas veces los sentimientos y me parece muy interesante porque cuando comentaba antes lo de que el arte te hace sentirte menos solo muchas veces es porque en ocasiones tú tienes como sensaciones tienes un rumrum tienes algo en el estómago que no sabes muy bien ni cómo expresar ni siquiera eres capaz de verbalizarlo entonces muchas veces un cuadro un edificio una poesía una canción una película articula como tú muy bien has dicho eso que a ti te sucede y eres capaz entonces de reconocerlo y de entenderlo entonces desde ese punto de vista me parece muy interesante y por lo que decía José Manuel de cómo el arte se puede apreciar incluso en parros como el que le estaba comentando Orihuela y tal es que al final nosotros lo vemos muchísimo en el festival hay mucha gente porque claro hacer cine es una cosa cara por sí pero afortunadamente ahora con los nuevos medios tecnológicos se abarata bastante y nos encontramos con muchísima gente que a lo mejor no tiene una gran técnica ni tiene grandes medios pero tiene pasión y tiene ganas y se la quiere jugar entonces a lo mejor le saldrá de una forma le saldrá de otra pero ves algo ahí ves que tiene cosas que contar y a lo mejor no sabes muy bien cómo hacerlo pero ves un desteño ves un brillo y esa pasión al final es la que te hace diferente y lo que te hace destacar y lo que te hace no hace falta llegar al Guggenheim pero muchas veces y eso se ve a lo mejor yo me acuerdo hace unos años que ganó un cine un chaval de La Unión me parece algo así porque están por ahí los fickers ¿no? y con una película que se oía hasta mal la película o sea pero el sonido era pésimo pero que tenía tal potencia tenía tal fuerza esa peli que además ganó por unanimidad el jurado es que ni se lo planteó ¿no? entonces al final yo es que como envidio tanto la capacidad que tienen los artistas de hacer ese tipo de cosas porque yo no no la tengo al final es una cuestión de pasión incluso del romanticismo y también los que nos dedicamos a venir a charlas como estas a seguir apostando por el arte a organizar conferencias como estas pues también somos unos románticos y somos los que realmente recibimos la mayoría de las expresiones artísticas de muy buen grado y con muchas ganas un momentito nada más decía hablando de poesía José Ángel Valente decía que el poeta debe ser el ciudadano más útil de la tribu sí por lo menos romántico yo me gustaría decir la cosa que el tema es que no es una cuestión de para qué sirve el arte es que el arte está en la sociedad es la sociedad esta sociedad no va a poder prescindir de sus artistas y los artistas de esta sociedad forma parte casi de nuestro ADN el arte construye imagen construye sociedad construye psicología significados y tal eso lo mamamos desde pequeños casi forma parte de nuestra genética hay una especie de genética ya cultural difícil de demostrar científicamente una genética cultural no nos podemos dividir es decir ahora vamos a ser solo científicos no solo humanistas ya no podemos ya no podemos de acuerdo perdón que la escuela lo intentan la escuela todo lo que es humanismo lo tienden a reducir y tal para que seamos más productivos para que seamos más manejables más sumisos para que nos ajustemos mejor a no más pero eso es verdaderamente criminal al final nos sustituirán por robot o sea por ese camino por ese camino somos técnicos somos muy útiles somos muy buenos porque nos dejemos todo muy bien pero es que va a llegar que cuanto más nos esforcemos yo lo digo con mi hijo que va a hacer un máster lo otro o sea al final te van a sustituir cualquier día como les interese económicamente te van a sustituir nosotros somos esa otra parte humanística la que nos hace humanos yo tengo escrito por ahí tengo escrito por ahí que el arte completa al hombre que no diferencia al animal el pensamiento el arte completa al hombre no es que nos guste o nos guste no es que sirva o no sirva es que está ahí es que forma parte de nosotros ya es imposible no ser que nos trasladaran una eula y nacieramos ya casi que nos alimentara una loba es imposible entonces estamos ahí y luego quiere existir un tema que he hecho al principio que también ha comentado Ángel es que ya el hecho de que hay artistas que sigan siendo artistas son pequeñas resistencias son pequeñas resistencias son una sociedad que tiene todo a normalizarlo a ordenarlo es una pequeña resistencia el hecho de que bueno se sigan haciendo cosas y efectivamente también creo que te puede salvar te puede salvar desde situaciones hasta emocionalmente bueno en la línea pues no desviarme de lo que estamos hablando de la sensación de lo que significa el arte yo voy a decir unas cosas puntuales que no sé si tienen que ver cuando tenía cuando vivía en La Palma tenía el estudio en varias ocasiones me trajeron a chiquillos que dibujaban muy bien y curiosamente los padres lo que querían era que le quitara de la cabeza que su hijo estudiara Biasartes porque eso no se veía eso no fue uno varias ocasiones entonces ¿qué significa por ejemplo que en Mariano Rajoy no haya ido nunca a ver una exposición? ya no digo la de Ángel Aron o la de Charlie o cualquier cosa que estaban aquí que haya ido a la exposición por ejemplo de Blasque ¿por qué no va este señor a ver un estreno de una película? ¿por qué? cuando hemos tenido un ministerio de cultura que lo primero que hace es quitar eliminar la revista una revista que editaba preciosa que nos enterábamos lo que vivíamos aquí en Madrid o en Barcelona y inmediatamente dice que el arte el señor que estaba en París que no sirve para nada ni la danza ni la música ni la pintura ¿qué puede empezar un instituto que le gusta grapita y que le gusta dibujar? dice yo voy a perder el tiempo ¿no? entonces a nivel institucional no los ayuntamientos que ya bastante hacen consoportar el que un ministro se presente en una exposición en una galería el que avale la labor de un artista eso significaría que habría más artistas que no solamente Antonio Copé hay muchos más pintores y todos lo sabemos ¿no? pero ¿por qué solo tiene que haber un artista? la idea esa de que este es el mejor no me equivoco cuando un preso está en una cárcel y no tiene nada que hacer lo habéis dicho yo no sé a vosotros pero a cualquier artista lo hace por el placer que le produce simplemente eso cuando un niño embruja está contento cuando tú vas a una sala hospitalaria y estás con un crío que no sabe por qué un cúmum le falta un brazo tiene siete años y dice tú este tío tiene cáncer inmediatamente le baja la tensión cuando lo pone a discurar le baja la tensión a él a la madre a la maestra y a todo el que está allí porque tiene una no solo una función social sino también terapéutica cuando se bombardea Alemania lo primero que se hace como no había nada porque no quedaba nada solo piedra es poner a la gente a dibujar porque era una manera de regenerar la sociedad entonces cuando a mí alguien me viene que está muy mal me dice Pedro me ha hecho el trabajo no tengo dinero no sé qué y siempre se lo recomiendo a alguna actividad de tipo artístico que eso te va y afortunadamente luego me han agradecido que su vida ha cambiado ha entrado en un entorno donde le complace más que otro tipo de relación ya me voy a enrollar más ¿hay una palabra? ¿la salga para allá? ¿la salga para allá? Bueno buenas noches después de haberles escuchado ustedes esta bueno esta este coloquio bueno coloquio esta charla que han dado ustedes tan aleccionadoras y entre comillas me gustaría preguntarles si al artisteo y valga la expresión porque me parece esto un término científico para designar lo que a muchos de los artistas que hay en este país si al artisteo de este país se le da se le da se le concede subvenciones y me refiero subvenciones no reintegrables por esparcir las no las teorías las consignas de la izquierda política española o sea me gustaría me gustaría que ustedes me respondieran ya que usted ha hablado del arte del feísmo del arte digamos feo no está bien lo del arte feo ¿no? pero también está bien hacer de vez en cuando preguntas feas para que así digamos la gleba o la plebe que somos nosotros no como ustedes que son una jerarquía que son por así decirlo una nueva clase ¿no? o una clase superior puedan o sea puedan despejarnos esas nubes esas esas en fin esas dudas existenciales que tenemos los los simples mortales ¿no? ustedes reciben reciben subvenciones no reintegrables por esparcir las consignas de la izquierda cuando van ustedes a arrancar la política sobre todo la mala política del arte había un pensador muy famoso un izquierdista un teórico que como ustedes como son ustedes tan leídos seguro que lo habrán leído que era Antonio Gramsci ¿no? hablaba de la de la autocrítica ¿no? la teoría de la izquierda la autocrítica es muy importante entonces ustedes cuando van a practicar para sí mismos o cuando se van a aplicar la autocrítica porque a mí me parece que dentro de 200 o 300 años pocos artistas españoles van a ser estudiados en las universidades de hoy pocos artistas de hoy en día a lo mejor Ferrer Dalmau puede que sí Ferrer Dalmau Ferrer Augusto Ferrer Dalmau sí ah mira eso es que cristiano me alegro ya que ustedes hablan de lo y que usted se presigna ya que ustedes ustedes hablan bueno pues de han hablado de muchas cosas ¿no? a mí me ha parecido incluso una una un coloquio nostálgico nostálgico del muro del muro no del muro de Berlín me refiero ¿no? ¿quién crees tú que reparte las subvenciones? no ah me alegro me alegro de que mis compatriotas de que mis compatriotas defiendan a ustedes no me alegro como yo también pertenezco a la plebe a la plebe y a la gleba ¿qué crees tú que reparte las subvenciones en España? a mí me parece que toda la clase política que son una bandida de sinvergüenzas empezando por la derecha y después tú lees empezando por la derecha esa que hablas bueno yo al señor Rajoy terminé de votarle en 2008 ¿verdad? cuando insultó a las víctimas del terrorismo ahí le dejé de votar ¿eh? ustedes han hablado han hablado aquí en un coloquio sobre arte ¿no? han hablado del candidato a las elecciones americanas del señor Trump eso sí que es tener arte ¿no? del señor Trump ¿qué tiene que ver el señor Trump en una conferencia sobre arte? ¿de qué estamos hablando? o sea ¿te tienen ustedes que impartir una clase de doctrina política a sus compatriotas cada vez que tienen que hablar no pueden ustedes hablar de arte normalmente que tienen que meter la consigna ¿pero eso es arte? ¿hablar de Trump? ¿hablar de Trump es hablar de arte? ¿qué tiene que ver eso? sí pues hombre estaría bien que nos contestara porque así por lo menos ya que la pagamos entre todos pues tendría una utilidad todo debe tener una utilidad muchas gracias precisamente ellos están colaborando ¿no es así que te hablas tú? eh eh perdón perdón sin cobrar absolutamente no pero bueno aparte no 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 te puedo decir tu nombre porque yo he dicho el mío Federico vamos a ver primero no sé de lo que trabajas ni de lo que vives seguramente estoy casi seguro que tiene menos problemas que yo seguro pues a lo mejor se equivocan no creo pero bueno al margen de eso tú me estás diciendo que estoy subvencionado tú sí te haré alguien para decirlo a mí es que me consta porque lo veo en el Boletín Oficial del Estado las subvenciones entonces no me vengo que diciendo las mismas subvenciones tú has visto muchas subvenciones en el Boletín Oficial curiosamente España es el país con menos subvenciones de la Comunidad Europea en cuestiones de arte perdóname perdón es el único país que no tiene una ley una ley de de defensiones fiscales para el arte como tienen todos los países hasta Rumanía que es un país muy pequeño o sea estamos a la cola de las subvenciones para tu información a la cola de subvenciones en Europa vamos eso es palpable te lo puedo demostrar cuando quieras estás colado profundamente no, sí muy bien pero quiero decir el problema no es ese el problema es tu actitud tú no puedes tú no puedes empezar una pregunta no, no déjame que te lo diga déjame que te lo diga déjame no, no si a mí que no piensas como yo me parece perfecto pero la actitud es la que me preocupa porque tú no puedes empezar recriminando una cosa que no conoces ni además haciendo esa falsa ese ejercicio de falsa modestia de la élite y no sé qué esa gilipolleza antigua porque es una tontería tío no te podemos contestar así entiendes pero ¿quién ha lesionado nada? hemos estado hablando de arte han empezado hablando de Donald Trump he puesto un ejemplo yo yo he puesto un ejemplo he puesto ¿te molesta que produce la palabra Donald Trump? Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump vamos a reconducir un poco el tema vamos a reconducir un poco el tema de arte por una vez porque generalmente es una economía que lo impregna todo de política que tiene que dar un paso atrás para dejarnos a los artistas ser artistas y a los médicos médicos y a los fontaneros fontaneros porque la política también lo impregna todo y uno está ya hasta las narices uno está hasta las narices y sobre todo como dice Ángel infórmese usted porque se está equivocando mucho más se dice la comunidad autónoma y a ver si se entera quién reparte las subvenciones y a quién se las reparte y probablemente sean muchos de sus coleguitas vamos a hablar de arte vamos a hablar de arte que la utopía es muy necesaria ustedes lo que tienen que saber que el primero que habló de utopía y que escribió el libro Utopía era un santo de la iglesia católica me parece muy bien y a mí que me cuenta no tienen ustedes la exclusiva de arte pues vamos a ver yo ¿estás hablando? ¿estás hablando? ¿estás hablando? ¿estás hablando? ¿estás hablando? con mucha claridad ahora no pasa dejar que podemos seguir en la mesa hablando de lo que queremos si eres tan amable hay aquí 60 personas seguro que tienes una pasión enorme por acabar con la izquierda el muro la politización todo eso está muy bien es una tarea te va a quedar un poco de trabajo pero ahora déjanos seguir ahora déjanos seguir exacto no como precisamente hablando en Cuba te voy a contar una anécdota precisamente debería seguir por otro lado pero me la has puesto a huevo ¿tú sabes lo que pasaba en Chile por ejemplo? en los años 70 en Chile en Chile mira nos vamos a a cámara me voy a hacer una petición pero los libros de cubismo en Chile los censuraban porque creían que venían de Cuba ¿vale? venían de Cuba y en Cuba todo lo que sonaba espiritual creían que era espiritismo eso es lo que pasa con las ideologías así tan radicales ¿sabes? eso es lo que pasa en un sitio en Chile creían que el cubismo venía de Cuba así de claro sí secuestraban los libros cubistas porque se creían que venían de Cuba en Chile sí, sí y en Cuba le censuraron un envío de José Ángel Valente a Lezama Lima no sé si sabéis quiénes son pero son unos poetas grandes que ha habido porque era guía espiritual de Antonio Molinos una guía espiritual de un místico para que veas que estoy puesto hice el centro de la mística de Ávila lo siento ¿vale? para que veas que estoy puesto bueno ya está y lo censuramos porque creían que era espiritismo y todo lo que se había escrito era espiritismo pues ya con esto seguimos pero quería dar paso a Juárez bueno por qué quieren hablar quería dar paso un poco más en la situación ya como aquí en la comarca en Murcia vamos a hablar un poco en términos generales a Salda por allá que le llegue a Hamgeo yo si te cobraste la camisa en el pancá no 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 eso sí le he dado a la fundación vengo gracias tú cuando me has hablado te has respetado te has respetado a mí sí, sí por supuesto cuando me has hablado a mí general adiós yo por suerte por desgracia Patricio me conoce mucho tiempo hemos hecho muchos trabajos de graffiti en Cartagena muchísimo y cuando él ha preguntado yo le he ayudado he trabajado con PP he trabajado con con el que está ahora y con lo que va a estar después me da igual si eres profesional y eres artista tú trabajas y tu nombre lo vale punto número uno punto número uno ideología y una ideología eso cada uno se lleva cada uno su forma de entender o sea te voy a decir que a mí pintando graffiti han pasado y me han dicho eso no lo haces sí me lo han dicho y de hecho no lo voy a pintar igualmente ¿sabes? me han dicho pues no te vamos a pagar que joder si llevo 33 años no he pagado hace 10 años que no he ido a la graffiti porque no me paga no le hace falta eso también depende de que sea artista o sea y yo vengo de la calle y a mí no me hace falta que me pague yo por la mañana a las 6 de la mañana me levanto para el mercadillo a trabajar a poner mi parada o sea y por la tarde si hace falta organizo festivales de NUCT con verna etcétera etcétera aquí no hay color tío ni color por mi parte no hay color ni esto ni lo otro ni el que evita más ni el que evita menos es de disfrute tío yo llego a lo mejor yo dentro de poco tengo con la compañía para también pintar el color que se ha estado y yo pinto y fluyo yo paso de que esto y lo otro ¿sabes por el problema de todo esto? la pasta la pasta que mal hombre que mal hombre ya pues en izquierda o muchos de derecha queramos o no queramos me entiendo que quiero decir o no o sea y me han dicho darte que te das 500 pero que si me pintas tengo alto de mí yo no me doy nada porque pinta lo que yo quiera ten lo claro ¿sabes? y a lo mejor no ser artista ni miré del arte y mucho menos porque mi pensamiento no va enfocado a hacerte un paisaje o hacerte un volumen o hacerte como dijiste hace poco pintarte el arsenal que mal mítate el arsenal por eso digo que muchas veces es esto esto es el problema de todo artista ¿alguien más quiere decir algo? ¿por aquí? ¿sí? bueno yo lo que os quiero decir que he disfrutado mucho disfruto puesto en el arte y no soy una gran entendida en nada pero el arte hace más felices a las personas simplemente con pasear por una calle y ver un buen edificio simplemente por ir a una exposición aunque no entiendas lo que te quiere transmitir al pintor leyendo un un poema que yo al cabo de muchos años he descubierto que me salen de vez en cuanto algunos entonces eso es el arte la vida de todos los días y disfrutar de las pequeñas cosas yo es la primera vez que estoy aquí en esta planta estoy invitado por por Pepe por este hombre y sinceramente lo que me llevo esta noche es es pensar me voy con una buena sensación los cuatro componentes los cinco con respecto los comentarios de atrás me voy pensando decir me ha servido y las gracias a Pepe por haber invitado a este espacio porque quiero venir quiero venir por eso mismo lo voy pensando nada más gracias no sé si queda tiempo si queda todavía no mucho paramos al año había considerado si queréis anterrizar en el ámbito territorial de la comunidad de la ciudad o la región o la ciudad o el barrio bueno el tema hoy en día es que realmente la globalización es eso es que al final los problemas de Murcia bueno yo me suelo mover por el resto de España y hablo con colegas y tal los problemas de Murcia es el problema que hay en casi todos sitios la práctica artística tiene unos problemas en este país concretamente que vienen y ya con tres temas técnicos no o sea de una legislación absolutamente obsoleta que está ya más que resuelta en el resto de los países que convivimos con ellos en la comunidad europea las leyes de mecenazgo son ya casi antiguas en Europa cuando aquí no había ningún gobierno capaz de hacerla la ley de mecenazgo es una ley que permite que el artista no dependa de sus funciones precisamente y acabe relacionándose con la sociedad civil y teniendo un público objetivo quiero decir sabiendo quién realmente necesita de sus cosas y paga por ellas pagar por las cosas puede estar mal o puede estar bien quiero decir la cultura y el arte ha transitado a lomos del comercio toda la historia de la humanidad el comercio es necesario no es una cosa pecaminosa quiero decir los y además para un artista es mejor tener 500 clientes que uno el Estado porque si tienes uno solo y no te lleva bien con él estás muerto si tienes 500 te puedes pelear con 250 entonces te da más libertad ¿no? yo la tan denostada cultura americana norteamericana mejor dicho la descubrí cuando siendo muy joven fui a Estados Unidos a bueno a trabajar en una galería etcétera y tal y de cuando me di cuenta que desde aquí efectivamente desde cierta izquierda se denostaba esa cultura capitalista y tal esa cultura capitalista gracias a que no ha sido una cultura directamente subvencionada por el Estado sino que a través del comercio pueden desarrollar cosas tan revolucionarias como el jazz que era una cosa de negros en barrios marginales como el cómic más crítico como el cine crítico de los años 40 y los años 50 que es un cine que atacaba la corrupción policial y política que ha sacado de los guetos al hip hop y al rap quiero decir todo eso ha salido porque realmente yo no me imagino un senador republicano haciendo una ley para favorecer al rap eso ha salido gracias a que se han podido vender discos y esos chavales han podido alzar la voz creo que hay que ser muy cauto cuando se demoniza el dinero efectivamente una cosa es el capitalismo y otra cosa es el comercio y porque el capitalismo es una invertrofia del comercio pero creo en los artistas que vivimos de nuestro trabajo como puede vivir un fontanero o un carpintero o un médico queremos que nuestro arte sea comercial en el mejor sentido no quiere decir que sea malo sino que se pueda vender y podamos seguir viviendo de él nosotros y nuestra familia Ángel definitivamente ahora el culo que ahora todo el arte se queda corto con él o corto con él ahora se queda donde va vamos la otra ¿qué se pegamos? los artistas no se pegamos que le damos los estimbales que van para pintar para acá para allá y encima una pon tu obra y dice dame 7 cuadros y te doy 400 euros que el día de mañana si le sale podrás vender tu obra entonces digo que en todo el premio que hizo no debería ser siempre se juega siempre hay dinero pero eso es inevitable así o así la historia del arte y de la humanidad si no era de dinero porque no existía era la transacción quiero decir el mago de la tribu el que era el pintor que pintaba en la caverna en los bisontes estaba liberado de trabajos porque generaba esas imágenes que eran rituales y a cambio los otros le daban de comer gratis es una transacción es inevitable las grandes obras de la humanidad hablando de lo que es justo o no es justo los artistas muchas veces y en eso hemos estado en el lado oscuro y gracias al lado oscuro grandes obras de la humanidad han existido quiero decir no es ningún acto de bondad fabricar las pirámides murieron murieron miles de personas inocentes hechas polvo por la paranoia de un personaje sin embargo son imprescindibles no podríamos o sea si ahora mismo los bombardearan nos saldríamos en manifestación o sea el arte tiene una extraña relación con la sociedad efectivamente Goya es un caso magnífico Goya era un pintor social comprometido al que le dolía su tiempo y a la vez era un pintor que gozaba de los mayores privilegios de la corte y no quería despegarse de ellos o sea tenía esa gran contradicción el artista suele tener esa gran contradicción si yo muy cortito muy cortito para expresar todos sus sentimientos todo su el oscuro también ¿por qué? porque tenía el favor de los regues en ese momento y podía hacerlo pero tenía también también bueno en un momento determinado lo hago ya no pero entiéndeme el dinero por desgracia es necesario para todo el arte pues también lo necesita yo lo que quería decir es que es verdad que el mundo del arte es un mundo que muchas veces es snob es muy sensible a las modas es muy sensible al dinero a la subvención a todo y se le ha llamado muchas veces y es verdad la feria de las vanidades la cuestión es que es preferible la feria de las vanidades al patio del cuartel mil veces si es muy maridoso o muy maridoso esa feria igualmente lo concedo yo lo concedo al final se hace de la fin de todas las subvenciones en este país se subvenciona todo eso es lo que iba a decir en este país porque tú hablabas de eso es verdad que no hay mercado no hay mercado privado pero no hay ciencia tampoco subvencionada todo está subvencionado la agricultura está subvencionada el campo el turismo el campo el turismo los zapatos el textil todo se subvenciona